No ocupo bules pa' nadar, para nada les tengo miedo Ay, porque me miren tranquilo, no significa que no pueda hacerles un cochinero Más sabe el diablo por viejo, que por haber nacido diablo Tengo mucha fuerza en los dedos, y me la puedo gastar jalando el revólver en contrario Barcos muy grandes se han hundido, y se han caído torres altas También murió gente importante, estoy bien curado de espantos besos que traen lenguas largas Y seguimos por la misma ruta, despacito que vamos lejos, por recluta y por adicción Ahí lo compadrío, con las roscas Si la montaña no se acerca, tenemos que ir al corretearla El ataque mejor defensa, las cosas con cabeza fría, pero siempre maliciarla El soldado está muy caliente, aunque te cubras con la rama Pasos que se andan escondiendo, no van a saber ni por donde les entró la res solana Si no se arriman pa' conmigo, quizá yo vaya y los visite Nomás una cosa les digo, que después de que yo los veo de negro gente se viste